Neumonía, ¿Cómo tratar la neumonía con pasta de ajo? La neumonía es la infección de uno o ambos pulmones y se da principalmente por culpa de bacterias, virus u hongos. Sus principales causas son el contacto con gérmenes, una infección micótica, la inhalación de sustancias tóxicas y condiciones antihigiénicas. Y sus principales síntomas son fiebre alta, dificultad para respirar, dolor agudo en el pecho, tos acompañada de mucosidad y en los peores casos delirios y convulsiones. En nuestro canal nos dedicamos a ofrecerte remedios naturales y caseros para mejorar tanto tu salud como tu aspecto, de forma práctica y económica. En el video de hoy te enseñaremos cómo tratar la neumonía utilizando los ingredientes que tienes en tu cocina. Neumonía, primer tratamiento, pasta de ajo, preparación. Tome medio vaso de agua, añada una cucharadita de pasta de ajo, mezcle bien y beba esto dos veces al día. Neumonía, segundo tratamiento, jugo de zanahoria y pimienta de cayena, preparación. Llene un vaso con jugo de zanahoria, agregue un cuarto de cucharadita de pimienta de cayena en polvo, mezcle bien y beba esto dos veces al día. Aviso importante, la información que contiene este video es de carácter informativo y en ningún caso puede sustituir el consejo, diagnóstico o tratamiento médico. Espero que esta información te haya sido de gran ayuda, si es así te invito a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales. Si sabes de algún otro consejo relacionado con esta información, no dudes en comentarlo, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto y gracias por vernos.